La presentadora de Telemundo se dejó ver con poca ropa DRA. Ana María Polo foto, Telemundo la DRA. Ana María Polo es una de las personalidades más queridas por el público latino gracias a su manera directa de decir las cosas. Su programa, Caso Cerrado, en Telemundo es uno de los más exitosos y estamos acostumbrados a verla con una actitud recia frente a los casos. En estos últimos días Polo se ha tomado unas vacaciones muy merecidas y publicó un video en Instagram en donde se muestra en bikini, algo que nunca nos imaginamos. Hace poco tuve la oportunidad de conocer un pedacito del mundo que de verdad me fascino, les hablo de los callos que componen Exumas en las Bahamas. Como saben, soy amante al mar y la naturaleza y de verdad, que he visto pocos lugares como este, en donde conectas de una forma directa con el mar y criaturas espectaculares, como es el caso de los maravillosos tiburones gato que están en Compascai, relató en el video. Anamariapolo en bikini, foto, Instagram arroba anapolotv, aquí puedes nadar con ellos, alimentarlos y son tan gentiles que hasta puedes tocarlos. Ahí se encuentra también el Thunderbol grotto, que es una cueva en el medio del mar con uno de los arrecifes más variados que he visto y ni hablar de las playas. Cada callo tiene su playa particular y existen las que se forman cuando baja la marea sobre los callos de arena. Si de verdad quieren vivir una experiencia inolvidable yo les recomiendo que tomen Exuma en cuenta, concluyó. Anamariapolo en bikini, foto, Instagram arroba anapolotv, mira el video completo aquí. View this post on Instagram hace poco tuve la oportunidad de conocer un pedacito del mundo que de verdad me fascino, les hablo de los callos que componen Exumas en las Bahamas como saben soy amante al mar y la naturaleza y de verdad que he visto pocos lugares como este, en donde conectas de una forma directa con el mar y criaturas espectaculares, como es el caso de los maravillosos tiburones gato que están en Compass Sky. Aquí puedes nadar con ellos, alimentarlos y son tan gentiles que hasta puedes tocarlos. Ahí se encuentra también el Thunderbol grotto, que es una cueva en el medio del mar con uno de los arrecifes más variados que he visto y ni hablar de las playas. Cada callo tiene su playa particular y existen las que se forman cuando baja la marea sobre los callos de arena. Si, de verdad, cuarentena, vivir una experiencia y no olvido, les recomiendo que tomen Exumas en cuenta.